Bienvenidos a su canal Soluciones Digitales. Estamos con un nuevo video y el día de hoy te voy a enseñar a descargar el Classroom. Vamos a tenerlo directamente en el escritorio y no vamos a tener la necesidad de buscarlo en nuestro navegador. Esa es una opción muy útil sobre todo para aquellos que están pasando clases en la cuarentena y estoy seguro que este video te va a ser muy útil. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Dejarle un me gusta al video si es que es de atorado por supuesto. Y sin más preámbulo te invito a quedarte que vamos a comenzar. Bien amigos ya estamos en nuestra computadora y lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador favorito. En mi caso el Chrome y aquí vamos a buscar lo que es Classroom. Le damos en esta opción y una vez dentro aquí en las opciones le vamos a dar en la primera en la que dice inicio de sesión de cuentas. Una vez le damos clic aquí tenemos que iniciar sesión por supuesto con nuestra cuenta de Google. Ahora si tú no tuvieras una cuenta pues simplemente te vas aquí abajito en la parte que dice crear una cuenta y te creas una por supuesto es muy muy fácil. En mi caso voy a utilizar una cuenta que no uso mucho simplemente para demostrarles en el video como tenemos que hacer los pasos. Le damos en siguiente y aquí tenemos que colocar nuestra contraseña. Bueno ni siquiera me acuerdo pero creo que es esta. Y vamos a ver... Correcto si es esa. Así que bien una vez ya hayamos iniciado sesión nos tendría que aparecer algo como esto. Ahora si tú no tienes... ya lo tienes tus clases y todo es igual no hay ningún tipo de problema. Entonces nos vamos a ir a lo que es los tres puntitos aquí arriba y le vamos a buscar en la parte que dice herramientas. Una vez aquí le damos en crear acceso directo. Aquí le tenemos que poner el nombre que queramos. Esto es opcional. En mi caso le voy a poner Classroom. Y lo que es importante es click aquí. Activar esto como ventanita. Que se abra como ventana. Le damos click y le damos en crear. Es muy importante como pueden ver ya se nos abre como una especie de ventana. Así que bueno nos vamos a ir a lo que es el escritorio. Y pueden ver que ya está aquí nuestro icono de Classroom totalmente creado. Pero la verdad su icono está muy muy feo. En la verdad no me gusta a mí absolutamente nada. No me parece muy bueno. Muy pixelado por lo tanto no me gusta la verdad. Por lo tanto yo voy a utilizar otro icono que lo tengo acá. Que es este. Y bueno si tú también lo quieres colocar como yo lo voy a hacer yo. Le puedes descargar. Lo puedes descargar. Te lo voy a dejar en el enlace en la descripción. Para que te descargues este icono y lo pongamos. Porque la verdad el otro se ve muy muy malo. Así que bueno este va a ser el enlace que va a ser una vez más te recalco en la descripción. Y una vez le des click en él te tendría que aparecer el acortador de enlaces que utilizo por supuesto. El cual ya has habido ver que es muy fácil de pasar. Si tuvieras algún problema con el antivirus simplemente lo ignoras. O en el último caso pues le desactivas un momento para poder pasar la página. Ok. Así que le vamos a dar en lo que viene siendo continuar. Cerramos cualquier tipo de pestaña que se nos pueda abrir. Y le volvemos a dar en continuar. Una vez hayamos pasado nos tendría que aparecer la página de los 6 segundos. Que también pasa muy muy rápido y muy fácil. Y como puedes ver ya está en 3. Falta simplemente un segundo. Y le damos en lo que viene siendo Jet Link. Cerramos esta pestaña nuevamente y otra vez seleccionamos Jet Link. Y listo. Ya está en lo que viene siendo el Mediafire. Que es donde se los voy a dejar el archivo. El cual es único por supuesto y no tiene prácticamente nada de peso. Por lo tanto va a descargar sumamente rápido. Una vez lo hayas descargado te va a dejar un archivo como este. Perdón como este. Y lo vamos a descargar. Perdón. Lo vamos a colocar en nuestro Classroom. Y aquí tenemos que ir a donde debes cambiar icono. Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Hoy me he bogeado. ¿Dónde está lo que es cambiar icono? No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Qué ha pasado? Creo que no lo vi. ¿Dónde estoy entrando? No. Esto no es. Acceso directo. Aquí está. Bueno. La verdad no sé qué pasó. Creo que ni lo vi. Ya estaba en esta parte y no me he dado cuenta. Bueno. Aquí le damos en examinar. Y seleccionamos el icono. Y listo. Aceptamos los cambios. Aplicamos y aceptamos. Listo. Como puedes ver ya está solucionado el problema. Porque a mí en lo personal me gusta este. La verdad el otro se veía muy mal. Así que bueno. Con eso prácticamente tendríamos todo listo. Y simplemente resta abrirlo. Para que veas que sí funciona. Ya no necesitas entrar al Google Chrome. Simplemente desde aquí se te va a abrir. Le damos aquí en continuar. Y listo. Aquí tendrían que estar tus clases. Todo lo que tengas desde el Classroom. Cualquier duda o consulta me la puedes dejar en los comentarios. Que yo voy a estar respondiéndote lo más pronto posible. Y no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Dejarle un me gusta al video. Si es que es de tu agrado. Y eso sería todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo video.